El rey de Aragón El rey de Aragón El rey de Aragón No sé con quién narices casarla Tampoco tengo mucho Porque el reino de Georgia es nada O sea, son tres, cuatro condados Y paso de tener una alianza con ellos En todo caso, el reino de Ruz Pero esta es la capital Aquí Polonia igual No sé con quién narices casarla No sé con quién narices casarla Estaría curioso Pero bueno, la caso con este Y así al fin y al cabo Pues me aseguro la frontera norte Tampoco voy a buscar alianza En principio Aunque oye Para una futura guerra contra Hungría Pues no estaría mal Y esta es que ¿Qué hago? La caso con Un francés Pero es que creo que ya tengo alguna relación Con Ah, no, claro Porque traté de Traté de casar a uno Con esta Y no me dejaba Un matrimonio normal Y no sé Tienes alguno que no esté de casa Joder Este está con el hospital Vamos Hay que joderse Hay que joderse Pues nada Hijo A ver si tienes Algún hijo varón Me facilita la vida Porque Oye Y lo dicho Apulia Pues tampoco es una opción Porque va a ser enemigo Croacia a la larga Va a ser enemigo también Así que tampoco puedo buscar Matrimonio por ahí Así que no sé Como no haga un matrimonio Matrilineal Con algún cortesano Y por lo menos Me dé para el futuro Algún Este de mi dinastía No sé con quién Casarla Casarla Bueno En todo caso Un noble de Holanda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y encima Fama gusta Vamos a aceptarla Aunque no Solo le voy a darme Apoyo moral No voy a ir a Ayudarle Siete mil y pico No sabéis Como me cansan Estas revueltas Las tengo horror Las tengo horror Joder Cuántos marcos Hay Creo Tengo todo Tengo todo Sí Vamos a ver No ¿Por qué no me sale tecla? ¿Hola? No ¿Por qué no me sale tecla? ¿Por qué no me sale tecla? ¿Por qué ya no es comandante? Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Pues hombre Podrías haberte quedado aquí O sea No creo que lo consigas Pero bueno ¿Por qué no me sale tecla? Ok Fuera Y bueno Como tecla Pues no No es comandante Pues antena a tropas A ver El toque de creta Vamos a ver Antes de Cagarla Sí Sí está No me gusta esto Normalmente No suele Sortir Efecto Bien Por cierto Tienes esposa Perdona Perdona ¿Con quién le caso? ¿Con quién le caso? Es que si Hungría no tuviese territorio aquí Pues le casaba con alguien de Hungría Pero es que Lo dicho No quiere un pacto de una agresión con ellos Con Apulia tampoco Porque Es enemigo potencial Con el Sacro Imperio De momento no puedo Porque Vamos Creo que no Si supiese quién es Leopold von Babenberg Pues todavía Estos Si triunfasen en la guerra de independencia Todavía me servían Pero No No ¿Vuelta germánica? ¿Dónde está? Ah que no Está creado Porque al fin y al cabo Pues Ya tenía firmado un pacto de una agresión Cuando se independizasen Firmaba la alianza Y oye Un nuevo aliado Contra estos Estos Es que no tienen candidato Para No tienen candidata Para Para eso Porque estas son muy pequeñas No sé con quién casarle Esto igual O sea Estamos demasiado cerca O sea Demasiado emparentados Recientemente Como para Casarle Inglaterra No es una opción De momento O sea Está demasiado lejos Y no le interesarían mis problemas Complicaos esto De momento No le voy a casar A la larga Me arrepentiré Ya verás Eh Ey ¿Qué nos podemos hacer con Nápoles? ¿Qué más? El duque de Pino Ok Y este no va a querer Porque es católico Efectivamente El rey de Navarra Ya ves tú El miedo que me das Ah bueno Claro que pondría aquí 11.000 para redondear Supongo Por eso aquí me pone 10.000 y pico Y no quiero que pase por ahí Probablemente ganarían Porque tengo más tropas Pero Prefiero no No arriesgar ¿Qué más? Noite No ¡Gracias! Ya sé que he dicho que no iba a casar, por ejemplo, a mi hijo con una princesa de Inglaterra porque no buscaba alianza con ellos porque no me iba a servir de nada. Pero este es un sobrino y realmente busco matrimonio para que tenga descendencia. O sea, los matrimonios con los sobrinos y tal no busco alianzas, así que me da igual casarla con una princesa de Inglaterra. O sea, el caso es que no tenga título, la pretendiente, digamos, para que no se me pide el tío. ¿Y en serio no me sale tecla como...? No, no entiendo. No voy a tener al heredero de momento de comandante, no quiero perderlo. Así que este mismo, el duque de Rastria o Rastria o como se pronuncie. Bien, y vale. Creo que no la puedo convertir, de momento. Ah, pues sí. Envía regalo. Conviértete. Teodotus. Como narices te llamo, hijo mío. Hala. Por lo menos, más normal que el nombre ese es... No. No. ¡No! Encima en famagusta otra vez. Qué casco de gente. En serio. ¿Qué carajo está haciendo el... Eclesiarca? Porque creo que le tengo aquí. Sí, en famagusta. Que le den. Cuando termine esta guerra ya... Ya iré. La cerca. Pero no... Escalde. Escalde. Gracias. Ahora, zas en toda la boca. Ahora recuperamos esto de aquí. Vamos a tener la flota preparada. 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 Son saqueadores. Lo dicho, me da igual. O sea, no voy a pegarme todo el viaje para defender esos territorios de mierda. Vamos a hacer una visita a esta gente. Ya que se ha pegado toda la molestia de venir andando desde Navarra, pues oye. Vamos a darles la bienvenida como se merece. Me he equivocado de tecla. O sea, de botón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Afectuoso, ostinado Y alborotador ¿Pero por qué todos son castos? ¿O homosexuales o tal? Que no tengo nada contra los homosexuales O sea, lo que pasa es que le quitan fertilidad No quiero... O sea, este no tiene que tener hijos Ni queriendo Menos 15% de fertilidad por ser casto Y otro menos 15% por esto O sea, menos 30% de fertilidad O sea, la otra tiene que ser una... En fin Ya me entendéis por donde voy O sea, tiene que tener esto por lo menos para... Tiene que tener esto Y que esto le dé fertilidad también O sea, ha tocado por Midas para... Su esposa para poder tener hijos Porque si no... Y nada, le voy a poner a este O sea, vamos a verlo Pues nada, hijo mío Me da que no vas a tener descendencia Lo cual me fastidia porque Heredo... Su ducado por lo menos Y es como... No quiero heredarlo Y aparte, ¿por qué lo heredo yo? O sea, ¿por qué no lo hereda su hermano? O su hermanastro O... Quien sea Perfecto No sabéis como me cansan Estas rebeliones absurdas O sea... Y encima ahora no puedo desembarcar En ningún lado tranquilamente Porque ahora hay tropas en los dos Y voy a desembarcar Con... Media moral Y no puede ser Ya sé que acaba la guerra Pero le voy a traer aquí No solo para... O sea... No porque quiera cargarme los del todo Sino porque cuando termine la guerra Esto pasa a ser mi territorio Y lo puedo quitar Bueno, si no lo voy a quitar Se voy a embarcar y... Ir a por esos... Inútiles Eh... Tú Dame lo que quiero Lo que quiero que es Rauvia espera un momento no, el reino todavía no esto no se puede usurpar y no puedo crearlo vamos a ver que te pongas aquí ah, regente si, he puesto todos pues este mismo vale, y que hago yo será mi bastardo supongo ahí va no me he dado cuenta iba a pedir un préstamo si no hay problema no me he dado cuenta si, he puesto todos vamos a tener un problema gordo por favor ganad por lo que más queráis y ahora por asqueroso y ahora tú fuera y tú fuera y bueno se va a terminar ya la tregua con el sultán pero antes de volver a declararle una guerra quiero devolver el préstamo y tener cierta cantidad de dinero para mantener la guerra y antes también quiero usurpar el título del ducado este de Tugla para dárselo a mi hermano ¿cómo va la revuelta? y luego darle el título de Rey de Serbia así que nada vamos a devolver el préstamo que quien paga descansa ya no debemos nada a nadie y nada en el próximo turno lo dicho voy a esperar a conseguir cierta cantidad de pasta le voy a usurpar el título de duque a este hombre se lo voy a dar a mi hermano a Isaacios voy a ver si puedo crear el título de Rey de Serbia y se lo doy también a Isaacios y luego pues lo dicho vamos a declararle la guerra en cuanto podamos al sultán de Rum por Zibirayote por Mugla y Antalia esto me gustaría que se sublevaran porque sería más fácil para mi tomarlo porque prefiero mil veces o sea al ser una guerra por un castillo nada más pues prefiero mil veces declararle la guerra a un tío que se ha sublevado que a todo el sultanato de Rum pero bueno ya veremos como solucionamos ese problema y bueno lo dicho vamos a dejarlo aquí por hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis dadle un buen like y ya sabéis que me podéis encontrar en Facebook y en Twitter como Robertus Games así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!